A cinco días de que iniciara la matanza en el rastro tipo Inspección Federal TIF, la mayoría de los tablajeros, introductores, así como triperos y alineadores, se niegan a dejar las instalaciones del rastro de Aldama, debido a que señalan que no fueron tomados en cuenta desde que se anunció el proyecto. Y es que decir de los tablajeros, desde el jueves tenían el plazo de un mes para seguir sacrificando en el rastro de Aldama, sin embargo, el presidente municipal Antonio Sacre no cumplió con el pacto que tenían, lo que los obligó desde el jueves por la mañana a resguardar el inmueble y solicitar ese mes que les prometieron para sacrificar bovinos. Tras varias reuniones, el presidente les autorizó sacrificar el pasado sábado, pero únicamente los animales que estaban en el corral de rastro, y elementos de la policía municipal que permanecen afuera del rastro municipal, impidieron que introdujeran más bovinos y porcinos. Y aunque las reuniones han seguido entre un representante de los carniceros y autoridades municipales, estas últimas no han querido firmar el acuerdo que pactaron verbalmente, que es que los carniceros sigan matando en el rastro de Aldama. Por lo tanto, solicitaron el apoyo a los militantes del Comité de Defensa Ciudadana Codesi. Y desde ese sábado, cerca de 100 militantes permanecen dentro y fuera del rastro con palos y machetes, sumados a los afectados que están resguardando el inmueble para evitar que cierren dicho matadero, como lo anunció el pasado viernes el presidente municipal. Asimismo, informaron que la representante de derechos humanos en la región, Mahatma Gandhi, Graciela Zabaleta Sánchez, se entrevistó con ellos, con la finalidad de apoyarlos. Algunos de los motivos por los cuales la mayoría de los tablajeros no quieren matar en el nuevo rastro son porque desde un principio no fueron tomados en cuenta para el proyecto, además de que muchos de los triperos y alineadores se quedarán sin trabajo. Asimismo, no están de acuerdo con matar 24 horas antes, ya que muchos consumidores prefieren la carne fresca. Otro de los motivos es que el rastro que cuenta con toda la tecnología necesaria no cuenta con un acceso decente. Además, a decir de los inconformes, no aceptarán el ganado de pasto, siendo este tipo de animales los que tiene la mayoría de los introductores. Aunado a este problema del rastro de Aldama, también los habitantes de Hacienda Real continúan bloqueando la entrada a su fraccionamiento, debido a que el dueño del terreno en donde se ubica dicho asentamiento les informó que es propiedad privada, situación por la cual los vecinos le pidieron a las autoridades municipales un documento que los avale como dueños y así puedan pasar, y nunca se los presentaron. Por lo tanto, siguen bloqueando desde el jueves. Además, los vecinos contratarán seguridad privada para impedir que los tablajeros que matan en el rastro TIF pasen por dicho fraccionamiento. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.